A las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con carteles y arengas, las madres sustitutas de Barranca Bermeja protestaban porque de hace dos meses el operador encargado no le gira la cuota de sostenimiento para los niños y adolescentes que tienen a su cargo, dificultando no solo la alimentación de los menores, sino también su educación. Estamos acá hoy realizando una protesta en contra del ICBF y en contra de nuestro operador Serviret. ¿Por qué estamos acá todas las madres sustitutas? Porque estamos afrontando una situación con nuestros niños. Ya llevamos para dos meses donde no nos han girado la cuota de sostenimiento a la cual los niños tienen derecho. Nos hemos visto obligadas a hacer esto. ¿Por qué? Porque nuestros hogares ya no tienen de dónde más solucionar este problema que no, en cierta forma no es nuestro, porque nosotras como madres sustitutas estamos cumpliendo una labor social. Aseguran que ellas adelantan es una labor social, cuidando a los menores quienes cuentan muchas veces con necesidades especiales. Por eso es la importancia de que este recurso sea girado con puntualidad. Las madres sustitutas no tenemos sueldo, no tenemos prestaciones sociales. Nuestra familia son las que nos están colaborando. En estos momentos exigimos una pronta solución a esto. Aquí vemos poquitas madres sustitutas. ¿Por qué? Porque muchas tienen miedo. Porque en Bucaramanga les llamaron y les dijeron que la madre sustituta que protestara le iban a cerrar el hogar. Y a mí me parece que esto es una falta de respeto contra nosotras. Piden a las entidades correspondientes a personarse esta situación donde se está vulnerando los derechos de los menores. Esta cuota corresponde a 400 mil pesos por niño, el cual es utilizado para sus necesidades básicas. Nosotros cuidamos niños desde cero hasta 18 años. Ahorita los niños que tienen una condición especial pueden pasar de los 18 años y siguen en nuestros hogares. Nuestra labor es social, cuidarlos, darles estudio. Estamos afrontando una situación que los niños entraron a estudiar desde el 20 de enero. Y nuestros niños, es que eso es lamentable, que nuestros niños a esta hora no hayan podido llevar ni un cuaderno nuevo al colegio. ¿Por qué? Porque el operador les ha incumplido con la cuota, con la beca escolar. Las madres sustitutas o hogares sustitutos son los encargados de albergar a aquellos niños que se encuentran bajo la protección del ICBF mientras se resuelve su situación familiar. Las madres sustitutos son losiciais.